El creador estará en la descripción. Espero disfruten el capítulo. Parte 8 comienza. Naruto. ¿En serio creíste que te dejaría ir? Rosando su miembro con la intimidad de Aku. Aku. A Naruto Kumbas. Da por favor aún que no lo admitiera le gustaba. Naruto. M-M-M, mejor no, y empezó a besar a Aku que correspondió. Naruto. ¿No era que no querías? Aku. M-M-M yo. Si quiero. Naruto. Me agrega oír eso con una sonrisa. Ambos estaban desnudos y besándose mientras rozaban sus intimidades. Aku. Ya no juegues conmigo mételo por favor. Naruto. No Aku-chan tendrás que comer mi pene primero acostándose sobre el suelo con su miembro erecto. Aku empezó a tragar el miembro de Naruto que aunque era su primera vez lo podía tragar entero. Naruto. A Aku-chan eres A muy buena. Aku. G-H-H gracias Naruto-kun. Naruto agarró la cabeza de Aku hasta que ya iba a acabar y acabó en los pechos de Aku. Aku. Eres malo Naruto-kun quería tu semen en mi boca. Naruto tiró al suelo a Aku y inmediatamente empezó a lamer la vagina de Aku. Aku. A Naruto-kun es... Esa increíble. Naruto empezó a jugar con su clítoris mientras le apretaba sus pechos. Aku. A Naruto-a. Y acabó en la boca de Naruto que lo bebió sin problemas. Naruto introdujo su miembro en la intimidad de Aku hasta que se encontró con una barrera. Naruto. ¿Estás segura Aku-chan? Aku. Si, Naruto quiero ser tuya. Naruto sin pensarlo dos veces introdujo más rápido su pene y rompió la barrera y besó a Aku que le salían lágrimas del dolor. Aku. Naru. Todo L.D. Masiado. Naruto. No te preocupes Aku-chan en unos minutos lo disfrutarás. Después de unos minutos Naruto empezó a embestir la simpiedad. Aku. A Naruto es increíble a tu pene a es grande a... Después de una hora de sexo sin parar los dos se vistieron. Aku. Naruto-kun eres increíble me encantó. Naruto. Jeje. Bueno Aku-chan quiero acompañarte a curar a Sagusa ya que quiero la revancha. Aku. MMM. MMM. Está bien. Después de 10 minutos de caminata entraron a una cueva y había una habitación donde se encontraba Sabusa. Sabusa sin pensarlo se levantó y intentó agarrar su Kubikiribocho pero no pudo por el dolor. Sabusa. Sabusa. Creo que no podré defenderme. Vienes a matarme mocoso. Naruto. Te equivocas. Incluso vine a curarte. Sabusa. ¿Por qué lo harías? Naruto. Digamos que ya tomé mi pago dijo un poco sonrojado y Aku estaba como un tomate. Sabusa. Como te atreves a tocar a Aku ya verás cuando te ponga las manos encima mocoso. Naruto. Wai. Ay sin más Naruto puso su mano encima de la herida de Sabusa y en cuestión de segundos estaba totalmente recuperado. Sabusa. No dejas de sorprenderme mocoso pero no creas que te salvarás por violar a Aku mocoso. Aku. De. Hecho yo. O barra a barra o quise Sabusa-sama. Naruto. Bueno Sabusa me dirás por qué estás con Gato. Sabusa. Está bien, quizás ya sabes que Kirigakure está en una guerra civil el asiento bueno es para pagar más ninjas ya que la resistencia está escasa de ninjas y además no tenemos algún ninja que tenga el poder de Yagura. Naruto. ¿Qué te parece si los ayudo será bastante interesante pelear con un Kage? Sabusa. Está bien quizás nos sirvas pero quiero cobrar lo que Gato me debe. Naruto. Él los va a traicionar. Sabusa. ¿Por qué lo dices? Naruto. MMM no tengo ganas de explicar qué tal si vamos y destruimos a Gato y te llevas todo su dinero. Sabusa. Me parece perfecto. Después de 7 horas ya habían matado a Gato y se llevaron todo su dinero y liberaron a todos los prisioneros. Sabusa. Bien Naruto hoy partimos a Kirigakure así que despídete de los ninjas de tu equipo. Naruto. ¿Cierto? Bueno nos vemos en el puente y se fue en un Shunshin no Jutsu. Al llegar el equipo estaba por cenar ya que era de noche. Todos. ¿Dónde estabas Naruto? Naruto. Fui a matar Gato. Todos. ¿Qué? Naruto. Así es ya terminamos nuestro trabajo aquí el constructor ya puede hacer su puente en paz. Kakashi. ¿Pruebas? Naruto sacó un pergamino de almacenamiento cuando la abrió estaba Gato con una herida en el corazón. Kusina. Hijo estás bien, tienes algo, te lastimaron? Naruto. Estoy bien Kusina, gracias por preguntar. Tayuya Karim yo me iré aquí y ya te tengo un trabajo pendiente allí. Karim. Podemos ir contigo Naruto-kun. Tayuya. Si ya hace mucho que no viajamos. Naruto. No, no quiero que vayan ya que hay una guerra civil y no quiero que salgan lastimadas. Las dos iban a replicar pero él las besó suavemente y las calmo. Naruto. Estaré bien se los prometo. Kakashi. Naruto. No tendrías que avisarle a Lokage. Naruto. No iré solo voy con Sabusa y Aku. Kusina. Sabusa. Aku. Naruto procedió a contarles todo lo que pasó y que Sabusa estaba con Gato por el dinero ya que tenía que comprar ninjas para la resistencia. Mito. Naruto-kun quiero ir contigo. Naruto. No Mito-chan ya dije que tengo que ir solo no quiero que salgan perjudicadas. Sasuke. Cuídate Dobe acuérdate que si mueres no podrás entrenarme. Menma. Lo mismo que dijo Sasuke tienes que entrenarme. Kusina. Hijo cuídate por favor. Kakashi. Naruto te estaremos esperando en Konoha no tardes dijo con una sonrisa debajo de su máscara. Naruto. No se preocupen volveré en dos días como mucho. Inari. Naruto-Nisan cuídate mucho. Tsunami. Cuídate Naruto-kun ya no pudo resistirse y le dio un beso apasionado con lengua a Naruto. Kusina y Mito querían matar a Tsunami pero era la hija del cliente. Naruto. Adiós cuídense. Sin más Naruto se encontró con Sabuza en el puente. Sabuza. ¿Estás listo Mokoso? Aku. ¿Estás listo Naruto-kun? Naruto. Si. El viaje duró hasta el amanecer y entraron a el consejo de la resistencia. Consejero 1. Sabuza-sama. Aku-san es bueno que estén de vuelta. Mei. Sabuza. ¿Quién es el pelirrojo guapo que está al lado tuyo? Naruto. ¿Me presento? Yo me llamo Naruto Uzumaki y vengo a unirme a la resistencia con una sonrisa. Pao. Niño estúpido no estamos para jue. Naruto apareció atrás suyo y desenfundó su espada que estaba en el cuello de Ao. Naruto. Yo tampoco estoy aquí para juegos tuerto. Todos estaban sorprendidos ya que ninguno vio como llegó atrás de Ao. Naruto volvió a su lugar a la misma velocidad. Sabuza. Ja ja ja. Mejor cuida tus palabras Ao. Pao. Cállate. Mei. Bueno Naruto-kun dime tus naturalezas de chakra y especialidades tal vez Kekei Genkai. Naruto. Bueno sobre mis naturalezas de chakra tengo las 5 y especialidades Taijutsu Ninjutsu y otras cosas. Mas Kekei Genkai Sharigan y Rinnegan, las cadenas de chakra de Uzumakis y además de ser el Hinchuriki de Kurama y como ustedes lo conocen Kyuubi. Consejero. No mientas niño no puedes tener las 5 afinidades tampoco Sharingan ya que no eres un Uchiha y mucho menos el Rinnegan ya que es un mito en cuanto ser un Hinchuriki quizás. Naruto. Tienen un campo de entrenamiento así muestro mis habilidades. Sin más el pelirrojo y el consejo junto a Sabuza y Aku fueron al campo de entrenamiento. Naruto procedió a mostrarles el Sharingan muchos quedaron callados y procedió a evolucionar a Manjekyou Sharingan ya todos estaban cagados cuando mostró el Rinnegan muchos se desmayaron mostró sus 5 afinidades y un poco del chakra de Kurama. Mei. Increíble Naruto Kun eres sorprendente abrazándolo ahogándolo con sus pechos. Pao. Sin duda nunca más voy a contradecirte. Aku estaba celosa ya que vio a Mei aprovecharse de su pelirrojo así que agarró a el pelirrojo y lo besó con lengua y lo ahogó en sus pechos. Todos. Pensando. Maldito suertudo. Mei. Bien Naruto Kun que te parece si duermes conmigo esta noche? Dijo con una sonrisa pervertida. Aku con a un Naruto en sus pechos respondió. Aku. Claro que no el va a dormir conmigo dijo enojada. Naruto. Ah. Ku. Iré. Aku se dio cuenta que Naruto se estaba poniendo azul. Aku. Lo siento Naruto-chan. Naruto. No importa bueno hoy voy a dormir con Aku-chan ya que el otro día me quede con ganas de más dijo normalmente. Aku. Na. Naruto Kun dijo sonrojada. No habrá lemon lo siento XD. Naruto. Bien. Cuando es el ataque? Mei. Mañana por la mañana. Naruto. Bien ya es de noche vayamos a una habitación Aku-chan. Aku. Está bien dijo sonrojada. Fin parte 8. Parte 9 comienza. Los rayos del sol entraban por la ventana y despertaba a dos jóvenes desnudos por la acción que hubo la noche anterior. Naruto. Buenos días Aku-chan. Aku. Buenas Narukun. Sin decir más ni menos los dos jóvenes se levantaron y fueron a la sala de consejo de la resistencia. Consejero 1. Buenos días Naruto Sama dijo con una sonrisa con miedo por lo que vio ayer. Naruto. Agradecería mucho que me llamaran Naruto. Simplemente no es como si los vaya a matar si no me dicen Sama. Pao. Estás listo Naruto Kun por lo que vimos ayer eres el único que puede hacerle frente a el Yondaime Mizukage. Además porque es el Hinchuriki del Trescola dijo con mirada seria. Naruto. No te preocupes Aosan todo va a salir bien. Sabusa. Yo te acompaño Gaki quizás necesites ayuda ya que seguramente será escoltado por ambos dijo estoico. Naruto. Como dije no necesito escoltas soy suficiente para enfrentarme al dijo con una sonrisa. Mei. Cualquier problema vienes a pedir refuerzos está bien. Naruto. Bien. Sin más se dirigieron a donde habían más de 200 ninjas de la resistencia listos para partir. Aku. Cuídate Naruto Kun dijo con una sonrisa hermosa. Naruto. Igual tú no te confíes Aku-chan dijo con un beso. Naruto. Bien. Empezamos. Mientras iba en camino se preguntaba cosas como sobreviviré. Después de todo es un Kage esas incógnitas le estaban comiendo la mente después de unos minutos unas shurikens se dirigían a su cabeza y lo único que hizo fue desaparecer. Y a los 3 segundos cuerpos caían de los árboles. Naruto. ¿Esto es un Anbu? Qué débil. Sin más siguió por un bosque realmente amplio cuando de repente. Naruto Uzumaki. Naruto. Yagura Karatachi dijo con una sonrisa. Yagura. Tienes un gran valor para venir a matarme mocoso dijo con una cara sin expresión alguna. Naruto. Te equivocas. No vine a matarte. Yagura. ¿Así? Naruto. Yo sé quién está controlándote. Ja ja ja. ¿Arás bien en recordarme después de interrumpir tu genjutsu? Obvio mejor dicho. Obito Uchiha. Yagura. M maldito como lo sabes. Naruto. Estúpido yo sé todo sobre ti e incluso sé por qué haces esto. Yagura. Mocoso tú no sabes nada. Naruto. Ja 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 ja. Obito Kun tanto te dolió perder a Rin. Para hacer un genjutsu tan fuerte que condenará a todos. Lastimosamente yo no dejaré que me atrape en más. Te atraparé y te mataré. Yagura. Cállate maldito idiota. Tú no sabes lo que es perder a alguien tan importante. En cuanto el genjutsu es demasiado tarde para hacer algo después de todo. Ya te tengo con Yagura. Va a ser bastante fácil capturarte. Hinchuriki. Naruto. Ja ja. ¿En serio que tienes las agallas para decir eso? No importa. Tú no sabes cuán poderoso soy. En fin. Bailemos. En un flash Naruto apareció atrás de Yagura con su espada para cortarlo pero Yagura lo detiene con su bastón. Naruto. PF. Sabía que esto iba a ser problemático haciendo que en Konoha cierto pelo de piña estornudara. Yagura. Usumaki debo decir que tienes una velocidad impresionante. De repente sonidos de acero chocando entre sí se escuchaba por el bosque. Cuando terminó el chisperio debido al cruce de espadas Naruto apareció con un corte en su brazo mientras que Yagura salió ileso. Yagura. Mantienes mi movimiento aunque te falta demasiado mocoso. Naruto. Cállate y pelea idiota. Yagura. Obito. No lo pensó dos veces y apareció adelante de nuestro pelirrojo y asestando un golpe en el estómago susurrando su hitón. Palma de onda de agua creando una explosión en agua en el estómago de Naruto enviándolo a volar varios metros atrás chocando con árboles y partiéndolos en dos Naruto se levantó con un poco de dolor en su espalda. Naruto. Demonios. Eso duele como la mierda. Yagura. Ponte serio Uzumaki que si te distraes morirás. Naruto. Guay guay. Levantándose y sacudiéndose un poco su ropa sucia de repente Naruto sin formarse ellos aparecen 10 clones de sombras a su lado lanzándose a intentar golpear a Yagura quien grita su hitón. Gran dragón de agua. Haciendo que aparezcan dos dragones de agua que después de cargarse a los clones de Naruto se dirigieron al original una vez que estuvieron a unos metros de él susurro. Doton. Gran muro de tierra haciendo que los dos dragones choquen contra la pared de tierra destruyéndola y creando una cortina de humo por los dragones de agua Naruto no lo pensó dos veces y activó su Sharingan de tres aspas viendo que Yagura venía a toda velocidad hacia él golpeándolo y mandándolo a volar unos metros atrás haciendo haciéndose ellos de manos gritando. Mukuton. Todas las astillas. Golpeando el suelo haciendo haciendo salir varias ramas que golpearon a Yagura mandándolo al aire y Naruto aparece para pegarle una patada en el estómago haciendo que escupa sangre bajando a una velocidad increíble golpeando el suelo creando un cráter debajo de él con un poco de esfuerzo se levantó viendo a un pelirrojo de rodillas jadeando el no se lo pensó y se lanzó contra un Naruto cansado cuando llegó hizo unos sellos de manos gritando Futon. Cuchillo de viento. Naruto creando una onda de viento demasiado filosa tanto que le cortó la mano a Naruto. Naruto. Ah. Kurama. Demonios. Espera Naruto te curaré yo mismo ya que tu poder del sabio no lo tienes que usar. Naruto. Gra. Gracias. Kurama. Bien. Ya detuve la hemorragia pero con tu brazo lo siento quedo destruido completamente. Naruto. Kurama no importa gracias en serio. Tendré que usar el Kotoa Matsukami me tendrás que dar chakra tuyo para que no me desmaye. Kurama. Claro, ten cuidado todavía te gasta demasiado chakra. Naruto. No te preocupes. Yagura. Usumaki Naruto debo decir que fue una pelea bastante interesante pero esto acaba aquí. Naruto. Tienes razón. Kotoa Matsukami. Naruto entro en la Yagura de Yagura irrumpiendo el genjutsu de Madara dejándolo libre a Elisobu. Una vez afuera de la mente de Yagura, Yagura se desmayó por el cansancio y se lo llevó a la resistencia. Kurama. ¿Estás bien Naruto? Naruto. Sí. Jadeo, estoy cansado es eso no más. Llego a las puertas de la resistencia encontrándose con Aku y Mei que inmediatamente se largaron a ayudarlo. Aku barra Mei. Naruto-kun. Derribaron a Naruto haciendo que Yagura se golpee la cabeza. Naruto. Estoy bien no se preocupen. Aku. ¿Cómo mierda vas a estar bien te falta un brazo? Naruto. Bueno eso es por la pelea. Ninjas de la resistencia. Es Yagura lo matemos. Naruto. No. Ninja de resistencia. Mokoso quien te crees para darnos orde, sintieron un instinto asesino que los dejó sin aire. Naruto. He dicho que no. Él estaba atrapado en un genjutsu hecho por el mismo Madara. Pao. ¿Cómo puedes estar seguro se eso? Naruto. Yo mismo lo irrumpí con el Kotoa Matsukami. Mei. Oigan bien. Naruto-kun dijo que no lo matemos. Quien se atreva a hacerle algo se las verá conmigo. Naruto. Gracias. Ikayo desmayado. Mei. Llévenlo junto con Yagura al hospital. Después de tres días. Naruto. ¿Eh? ¿Qué pasó? Te desmayaste igual que yo. Naruto vio a su lado y era Yagura Karatachi. Naruto. Ah. Eres tú menos mal que ya irrumpí el genjutsu. Yagura. En serio te debo una Naruto Uzumaki. Naruto. No te preocupes. Después de todo fue increíble pelear contigo. O al menos con tu cuerpo. Ja ja ja. Yagura. Ja ja ja. Me has dejado hecho mierda. Tengo que admitirlo. Naruto. Dímelo a mí. ¿Me sacaste un brazo? Dijo con una sonrisa genuina. Cosa que sorprendió a Yagura. Yagura. ¿Por qué estás feliz? O sea después todo yo te corte un brazo. Tu carrera shinobi acabo. Naruto. Creo que es la costumbre en cuanto si me cortaste el brazo no. Fue el maldito que te estaba controlando. Si mi carrera shinobi acabo. Ja. Yo estuve practicando años jutsus con una sola mano. Yagura. Increíble. Naruto Kun te debo una grande. Aunque creo que me mataran después de esto. Naruto. Tranquilo. Créeme que hallaré una solución. No iraré un discurso. Incluso seguirás siendo el Yondaime Mizukage. Ya que no veo un mejor Mizukage. Yagura. Eres increíble. En serio. Naruto. Ja ja ja. Bueno levantémonos enano. Yagura que tenía su bastón a mano se lo tiró. Yagura. No te rías de mi estatura. Naruto. Ouch. Lo siento. Yagura. Cállate y vámonos. Una vez llegado a la sala del consejo con Yagura. Se sentó al frente de todos los shinobis de la resistencia y consejeros. Mei. Hoy nos hemos reunido a petición de Naruto Uzumaki. Ya que quiere dejar algo en claro de Yagura. Consejero. Tenemos que matarlo. Consejero 2. Así es el mató a mucho de nosotros. Naruto. Relájense vengo a explicar de mi pelea con Yagura. Primero que todo Yagura fue atrapado por un genjutsu. Eso explica demasiadas cosas. Consejero. ¿Cómo puede ser eso? Él es un hinchuriki. Es imposible que caiga en un genjutsu. Naruto. Iba a eso consejero-san. Él no fue atrapado por un simple genjutsu. Sino por un genjutsu del sharigan y del mismísimo Madara Uchiha. Todos temblaron a escuchar su nombre. Consejero. Eh. Eso es imposible. Él murió en su pelea con Senju Asirama. Naruto. Bueno no tengo que explicar eso pero puedo decir que él vivió. Ahora mismo está muerto por la vejez pero todo indica que el que lo estaba controlando era un miembro de Akatsuki. Mei. ¿A qué quieres llegar Naruto-kun? Yagura. Quiere llegar a que me perdonen por mis actos y que siga siendo el Yondaime Mizukage. Naruto. Exacto. Todos. ¿Qué? Naruto. Él en realidad está muy arrepentido por sus actos aunque no fue él en realidad como dije. Mei. Yo apoyo a Naruto-kun Yagura es el más apto para el título de sombra de nuestro pueblo. Consejero. Tienen mi apoyo. Yagura es el más indicado además siempre amo esta aldea. Consejeros. ¿Todos estamos de acuerdo? Bien Yagura es perdonado por sus actos y seguirá siendo el Yondaime Mizukage de nuestra aldea. ¿El consejo Shinobi está de acuerdo? Ellos asintieron no se diga más Yagura Karatachi seguirá siendo Yondaime Mizukage. Yagura. Muchas gracias en serio dijo con una lágrima no dejaré que nadie. Más me controle para dañarlos. Naruto. Bueno. Yo creo que termine mi trabajo aquí. Mei. Naruto-kun vuelve pronto si? Naruto. Claro que si Mei y Chan y Jack están aquí. Bueno Em quiero hacer un tratado de alianza de Konoha y Kiri por un matrimonio. Yagura. Es muy buena idea pero ¿quiénes podrían ser los casados? Naruto. Eto. Bueno si quiere ella, yo eligo a Mei Terumi, conmigo. Mei. Acepto. Sacando una gota de sudor a todos. Yagura. Está bien llevarás un pergamino con el tratado de alianza. Sabusa. Quiero pedirte un favor mocoso. Naruto. Sabusa momochi pidiendo un favor? Yajajaj que quieres? Sabusa. Quiero que te lleves a Aku ya que ella te ama demasiado. Aku se puso roja y Naruto respondió claro yo mismo te lo iba a pedir eso emocionó a Aku. Después de unas horas partieron a Konoha llegando después de 3 días y le dirigieron a la torre Okage. Fin parte 9